¿Podemos apreciar esto? Se me perdió el otro, así que tipo... Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lina. Y en el video de hoy vamos a estar hablando de mi experiencia a lo largo de mi vasta vida. No, bueno, tengo 20. Pero a lo largo de mi vida en boliches. Yo soy una persona que por lo general le gusta salir a bailar. O sea, me gusta salir a bailar me gusta ir a bares, ir a boliches. Me gusta. Es un ambiente en el que me gusta ir. La verdad me divierte. ¿Qué quieren que les diga? Me divierte. Y lo hice desde chiquita. Así que les voy a contar cómo fue mi vasta vida en boliches. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Obviamente cuando yo era chica aproximadamente tenía 14, 15 años. Era muy chica. No podía tomar alcohol, pero claramente lo hacía. Claramente no no lo hagan si son menores de 18. No tomen alcohol. Ni hagan nada ilegal. Pero bueno, la cuestión es que a esta edad por supuesto no entras ni siquiera entras a fiestas de egresado, me parece. Entonces, ¿a dónde iba? ¿No? A bailar. Yo tenía unas amigas de mi primario que mis amigas iban a un a un colegio secundario que se llama El Nacional de Buenos Aires y este colegio hacía unas fiestas en lugares en fiestas un poco ilegales en lugares tipo en boliches como más en boliches no conocidos, digamos. Que por lo general se podía alquilar el lugar. Entonces yo empecé a ir a esas fiestas. Para ese momento cuando yo tenía 14, 15 años la entrada estaba no sé tipo 10 pesos, 5 pesos era no sé era nada la entrada. Me acuerdo que ya que salía a 20 pesos me parecía caro y después empezó a salir 100 a una de las últimas que fui salía como 100 pesos y el tequila adentro porque te vendían tequilazos salía 2 pesos. 2 pesos. La cuestión es que empezamos con mis amigas del secundario empezamos a salir a estas fiestas que a nosotras nos recontra divertían. ¿Por qué nos divertían? Porque al venderte alcohol adentro o sea yo ya empecé a experimentar lo que sería ser mayor de 18 que es ir a un boliche y que te venden alcohol adentro a esa edad o sea a 15 a 16 ¿no? A esa edad ya empezaba a experimentar estas cosas que era como bueno que te vendían alcohol adentro y vos tomabas y el pedo te duraba toda la noche ¿por qué? porque constantemente estabas tomando alcohol entonces siempre estabas en un estado bueno digamos desinhibido si queremos decirlo así entonces era más divertido en sí obviamente yo era chica y nada hacía locuras ¿por qué la chica? Por suerte nunca nos pasó nada a mis amigas de a mí y digo por suerte porque todos conocemos lo que pasa en este país y lo que pasa en el mundo que a las mujeres nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar entonces por suerte no nos pasó nada la realidad es que mentíamos a nuestros padres cada una decía que se quedaba en la casa de la otra así que tengo un story time de esto de esto de mentir tremendo así que si quieren un día se los cuento pero bueno nada así empezó como la así empecé a salir a bailar a estos lugares me divertía vamos a arranquearlo son como distintas etapas en las que yo fui viviendo e iba saliendo esta etapa que sería desde los 14 desde los 14 hasta los 16 17 16 le voy a poner un puntaje de vamos a poner un 8 porque la verdad me divertía un montón eso me divertía un montón no hacía locuras obviamente no me arrepiento de haberlo hecho esa es la verdad entonces le voy a poner un 8 vamos a la segunda etapa de mis salidas no chísticas que es más o menos desde los 16 no desde los 15 o sea fue como al mismo tiempo que la otra pero un poco más grande que fue la etapa en la que podía ya podía entrar a las fiestas de egresados las fiestas de egresados son lo que vos decís bueno vos vas porque te gusta alguien de el otro colegio o de tu colegio pero la realidad es que a mi nunca me gustaron o sea son esas fiestas que vos las idealizas un montón tipo si porque va a pasar esto y va a estar tal y al final son una mierda tipo estás viendo la hora cada dos segundos bueno esas son esas fiestas además de que en estas fiestas como no venden alcohol adentro porque son menores de edad los que están ahí ¿qué pasa? todo el mundo se mata afuera para ponerse en pedo cosa que me ha pasado a mi y después yo he quebrado varias veces por estas situaciones ¿no? que me mataban afuera para ponerme en pedo y que me dure mucho tiempo y después quebraba porque lógicamente si tomas mucho alcohol de una quebras me acuerdo que también los boliches como más conocidos para hacer la fiesta de agresados es mandarin kikes qué sé yo y afuera como que nosotros no podíamos hacer la previa en una casa porque los padres y éramos menores entonces hacíamos como la previa en como afuera de los boliches y había mucha tipo mucha guardia muchos patovicas sacando alcohol bueno era como toda esa experiencia de adrenalina que te daba hacer estas cosas pero la realidad es que en la fiesta puntualmente yo no la pasaba bien porque por lo general a mí me ponía muy incómoda el hecho de de el chamuyo y qué sé yo y más cuando o sea claramente uno le es más fácil chamullar y chapar en ese sentido cuando uno es chico borracho ¿no? porque estás más desinhibido entonces cuando a mí se me iba pasando un poco el efecto de alcohol ya ya me sentía incómoda en la situación que te tocaba en el culo nada de eso me hacía sentir muy cómoda entonces estaba constantemente mirando la hora viendo cuando nos íbamos viste cuando ya estás en una ronda con tus amigas y todas están aburridas pero es temprano y no lo quieren admitir entonces no se quieren ir pero en realidad todas se quieren ir pero no lo quieren admitir bueno esa situación siento que me pasaba por lo general en las fiestas de egresados así que a las fiestas de egresados les pongo un 4 de 10 y bueno después vamos a continuar con mi etapa que ya es 17 18 19 más o menos no 17 18 vamos a decir que empecé a ir a boliches digamos para gente mayor de edad lógicamente y también 19 igual 17 18 19 empecé a ir como a boliches más de mayor de edad bueno boliches que te venden la cola dentro los boliches pero me pasaba que no encontraba tipo como un lugar a donde ir en su momento fui a un boliche que se llamaba Nina que es el que más fui me parece que no me gustó nunca o sea claramente en las fiestas estas no me sentía cómoda digamos los boliches normales en donde vas a tomar alcohol tipo los boliches normales para mayores de edad tipo normales que están ahí los digamos tinchos con un con un balde y un champán y hielo y 40 speeds y van ahí por el boliche bueno estos boliches la verdad tremendos los odio los odié siempre lo que sería la versión de las fiestas de egresados pero ya con gente mayor de edad y más grande entonces nada una paja la verdad una mierda las situaciones del chamuyo que te tocan el culo que te ven que sos un pedazo de carne bueno todo eso lo vivía y lo sentía yo yo además no no me sentía segura la verdad entonces la pasaba horrible y también me quería ir todo el tiempo aunque esté en pedo o no o lo que sea me quería ir no la pasaba bien no me gustaban esos boliches y bueno en cierto momento de mi vida al mismo tiempo de esta etapa fui con mi hermana Juli a la Warhol que es un boliche gay me acuerdo que cuando salí de este boliche gay les agarré y les mandé un audio a mis amigas que son con las que por lo general salía y les dije tipo no vamos nunca más a estos boliches digamos a los boliches paquis no vamos nunca más a estos boliches porque porque acá podés hacer lo que querés nadie te juzga tipo podés echar parte de quien quieras no pasa nada nada la música era genial pasaban pop pasaban de todo como que de repente me enamoré de los boliches gays por esa libertad que tenés de que no te juzgan ¿entendés? porque yo por ejemplo en los boliches estos de tinchos o los boliches normales normales estaba incómoda porque a ver yo no soy una persona digamos super hegemónica va yo no soy hegemónica entonces no me sentía cómoda la realidad porque ¿qué pasa? y todos están todos los tinchos buscando milipilis hegemónicas y vos no sé no me sentía cómoda y además todo el tiempo te están mirando como a ver como que no es que están todos bailando en la suya tranqui todo el tiempo están mirando a ver a qué pueden pescar digamos entonces estaba de repente conocer y ver estos otros boliches donde sos libre cada uno hace lo que se le canta el orto nadie te juzga de repente tipo eso era lo que o sea el punto y el foco es lo que me enamoró de los boliches gays fue que nadie te juzga no hay un ojo que te juzga sos lo que querés ser tipo y ya entonces eso me enamoró y la música que también pasaba en pop porque yo amo y amaba a Taylor Swift y de repente me pasaba una canción de Taylor Swift y estaba en pedo y no había nada más divertido que bailarte Taylor Swift que nunca me había pasado entonces era como en un boliche nunca me había pasado en un boliche entonces era como soy feliz la cuestión es que desde ahí empecé a ir bueno boliches gays a la Warhol sobre todo iba todo el fin de semana a la Warhol yo me hice fan ahí bueno conocí a mi novia Sophie hoy por hoy mi novia y nada íbamos siempre con mis amigas la pasábamos bomba me hice muchos amigos ahí me hice un grupo de amigos ahí bueno todo lo más soy y fui muy feliz en la Warhol después Warhol se mudó de boliche se mudó Warhol es una fiesta que se hacía en un lugar se mudó de lugar y lugar nuevo medio que no me gusta además ahora va muchísima gente a Warhol se llena porque es barato y el alcohol es barato entonces nada como que mucha gente muy poco lugar muy poco espacio para moverse me sofoco bueno entonces lo que empezó a pasar fue que empecé a dejar de ir a Warhol y empecé a ir a otros boliches gays que ninguno del todo ninguno me terminó de convencer del todo ustedes sabrán que yo fui pública de un boliche gay que no es que me disgustaba pero no era lo mismo que Warhol y lo que empecé a hacer ahora el último tiempo antes de la cuarentena es ir a bares gays Furia Bar y Peuteo por lo general son los dos que conozco así que son los dos que iba y esos me encantan ¿por qué? porque podés bailar podés tomar como que está muy bueno eso tenés como lo mejor de los dos mundos y nada me siento muy cómoda ahí además podés sentarte charlar después tomar después bailar y nada eso me regusta mal y eso como que siempre y ahora hoy por hoy me siento bueno hoy por hoy no porque no se puede salir pero se entiende hoy por hoy me siento más cómoda digamos en los bares gays o boliches gays y como que así fue mi viaje de la vida para concluir en lo que me gusta hoy que es esto obviamente no estoy fomentando que los menores tomen ni nada parecido a eso porque no sé o sea se sabe que es ilegal después cada uno hace lo que le parece por supuesto yo no les puedo decir qué hacer y qué no hacer esa es la verdad simplemente les puedo decir que no estoy fomentando eso y que yo les diría que no lo hagan bueno eso eso fue mi experiencia digamos de de todos los boliches que he ido en mi vida más o menos claramente hasta lograr encontrar lo que me gusta y donde me siento cómoda tardé pero lo más importante de todo es que ustedes sean sinceros con ustedes sean sinceros con ustedes mismos y digan mira este tipo de lugares no me gustan tipo empiezan a reconocer lo que les gusta lo que no y de ahí van a ir pueden ir cambiando y encontrando otras cosas que les gusten que les gusten para poder realmente divertirse porque el hecho del caretaje de voy salgo y me divierto y en realidad estoy pasando como el orto es al pedo o sea diviértanse o sea qué más tienen que hacer en la vida de que divertirse eso es mi pequeño análisis espero que les haya gustado el video si fue así dejen like comenten lo que quieran comentar no se olviden de mandarme al mail que está acá abajo sus experiencias trabajando así hacemos más videos de esos y eso síganme en instagram también les mando un beso enorme y hasta el próximo video bye